Los sismos se registran en unos aparatos que se llaman sismógrafos. Están puestos sobre la corteza terrestre en algún sitio particular. Y cada aparatico de esos mide cómo se mueve ese sitio, qué tanto se movió en dirección vertical y en las direcciones horizontales. Ese registro se hace en muchas partes del país o del planeta. Cuando es muy grande se registra en toda la Tierra. Es un péndulo que está dentro de un campo eléctrico o magnético. Y cuando la Tierra se mueve, como él está apoyado en la Tierra, entonces él empieza a vibrar. Este es un acelerógrafo portátil. Acelerógrafo quiere decir que registra aceleración. La aceleración con la que se está moviendo el sitio donde él está puesto. Y en este momento lo tenemos conectado a este computador. Y entonces estamos mandando la señal que registra este equipo. O sea, cómo se está moviendo, en dónde él está apoyado. Y lo estamos viendo gráficamente en la pantalla del computador. Hay equipos en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay equipos en Bahía Solano, hay equipos en los llanos orientales. Por ejemplo, el equipo más cerca a Medellín está en Santa Elena. Es muy bonito. Eso tiene su antena, manda la señal al satélite y el satélite la manda a la central de recepción en Bogotá. Lo que pasa es que mientras más equipos tengamos, más fina es esa localización. Más fina es la definición de esa magnitud. Cada vez nos hacen avanzar más en entender cómo es el fenómeno. No hacer predicción, pero es casi una predicción. Acortar un poquitico esas ventanas. No sé si es mañana o pasado mañana, pero probablemente en los próximos 10 años la probabilidad de que ocurra un sismo de tal magnitud es muy alta. ¡Gracias!